Al examen de admisión se presentaron 2.689 estudiantes. Para la nota final, en su evaluación, se ponderó un 60% del TED psicométrico, que valora las habilidades y destrezas naturales para estudiar ingeniería. La prueba de matemáticas representa un 20% y las notas de cuarto y primer semestre de quinto año, según explicó Freddy Marín, secretario general de la UNI. La comparación en relación al año anterior es bastante similar, según la curva de Gauss. Nosotros tenemos un sistema de acumulación de puntos y esto muestra un universo que se comporta de una manera similar. El tema es que en este caso nosotros, en nuestro proceso de admisión, no tenemos un sistema de aprobados y reprobados, sino de acumulación de puntos. Entonces, lo que te podría decir es que sí, siempre andan en la media los mismos muchachos, o los muchachos de este año, bastante similar a la media que se presentó el año pasado. ¿Cuántanos a qué carrera estás aplicando? Ingeniería civil. ¿Ingeniería civil? Sí. ¿Por qué tomaste la decisión de estudiar esta carrera? Bueno, algo que siempre me ha apasionado desde pequeño. Una carrera que siempre me ha gustado y ahora estoy feliz por haberlo conseguido, gracias a Dios. ¿Cuánto tiempo te preparaste para el examen? Como seis meses. Y voy a ver los resultados, cómo salí en el examen, a ver qué carreras puedo, si puedo optar por otra carrera, si no pase por la primera opción que tuve, todo. ¿Cuál es tu primera opción de carrera? Ingeniería eléctrica. ¿Cómo sentiste que saliste en el examen? ¿Crees que pudiste aprobar? Eso espero que sí. Sí, eso espero, primeramente Dios. ¿Cuánto tiempo te preparaste para el examen? Como tres meses. Estuve viniendo a cursos de preparación aquí a la universidad y como tres meses por cuenta propia estudié. Este año la UNI ofrecerá un curso de inducción y un curso propedéutico de matemáticas del 26 de enero al 9 de marzo, combinando la educación virtual y presencial para nivelar a los estudiantes en esta materia tan importante para las ingenierías y arquitectura. Por otro lado, la UNI este año no descarta dejar de ofertar en línea las carreras de ingeniería en sistemas y en computación. Nosotros hemos venido tomando decisiones en torno a la realización de pruebas, de exámenes, inicio del segundo semestre del año 2018. Incluso es importante destacar que el día de ayer inició el segundo semestre del 2018. Por tanto, para iniciar el año 2019 tenemos que esperar que este concluya. Nosotros iniciamos el primer semestre académico del año 2019, la primera semana de mayo. ¿Van a mantener siempre las carreras en línea, cursos en línea? Las carreras en línea nosotros ahorita les hemos dado una... hemos detenido este proceso. Esto va y tiene que ir en correspondencia con dos factores que son claves para nosotros. Número uno es la normalización del año escolar o del año académico en nuestra universidad. Es decir, que las fechas sean coincidentes. Y el otro escenario es también el presupuesto. De hecho, como ustedes saben, nuestra universidad es pública, depende del presupuesto del Estado y tenemos que ver en correspondencia a las proyecciones nacionales si vamos a tener o no presupuesto suficiente para el desarrollo de estas carreras en línea. Debido a la actual situación del país que obligó a la suspensión de clases, la UNI reacomodó el calendario académico del 2018. Por eso, el segundo semestre que correspondía a ese año se culminará en el primer semestre del 2019 para los estudiantes activos. Los de nuevo ingreso comenzarán clases entre abril y mayo de este año. Gualquíria Chavarria, Voz TV